Música Comenzaron las rondas clasificatorias para el décimo tercer campeonato de baile. Las parejas que resulten ganadoras participarán de la final del Tango Buenos Aires Festival y Mundial que se llevará a cabo en el mes de agosto. El campeonato de baile de la ciudad ex-metropolitano se trata de la instancia anterior al mundial de tango que ocurre en agosto, es de alguna manera la preliminar de la ciudad de Buenos Aires donde la ciudad elige a sus mejores bailarines en distintas categorías y particularmente en lo que tiene que ver con tango de pista elige a las parejas que lo van a representar en la final del mundial. ¿En qué se va a basar el jurado para seleccionar a los ganadores? Lo que se ve es la musicalidad, la elegancia, las combinaciones pero básicamente en que puedan llevar un buen compás, un buen tiempo musical. ¿Qué tiene este campeonato que no tiene otros campeonatos, otros festivales de tango? Es en Buenos Aires, digamos, es como que uno siente que está donde tiene que estar y es como medio la preparación para el mundial. El crecimiento del tango se debe a un montón de cosas, una de ellas es este tipo de festivales y el mundial, bueno, es la cumbre de todo. Este año tenemos una semifinal en el Club Pedro Chahue donde va a haber orquesta en vivo, que va a estar la Juan D'Arienzo y donde un poco la idea es, más allá de que tenemos la final en la usina el día domingo 10, tenemos la posibilidad de llegar a los clubes y también apoyar a los clubes donde se hace milonga y poder hacer una gran fiesta un sábado a la noche con una orquesta en vivo. Así que esta edición del campeonato refuerza el hecho de tener orquestas en vivo en la semifinal y de acercarse a los clubes, ¿no? Una vez más la ciudad vibra una gran fiesta para los milongueros y para todos los que quieran acercarse a presenciar de un espectáculo de tango único. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.